Una de las razones verdaderamente importantes por las cuales, a pesar de la depreciación y que algunos dicen que ya subieron, los iPads ya subieron, como si todos los mexicanos consumieran iPads, como si fuera un producto de la canasta básica o como si fuera esencial en el índice nacional de precios al consumidor. Hay algunos otros precios que han venido bajando sostenidamente. La Comisión Federal de Electricidad señala, con razón, que las tarifas eléctricas se han disminuido en la mitad y antes que me salga con que, a mí no, las que gastan menos energía eléctrica ven menos la disminución porque ese ya tiene un alto nivel de subsidio e incluso lo que hemos visto es que no suben los precios. En el caso de las tarifas residenciales, o sea los de alto consumo, las tarifas comerciales e industriales la baja ha sido verdaderamente grande y al disminuir el costo de la energía eléctrica las empresas tienen espacio para aguantar el caso de la depreciación del tipo de cambio. Como se pagan menos de telecomunicaciones y en este caso que el Estado ha hablado señaladamente menos de energía eléctrica, lo que vemos es que tienen más espacio para maniobrar y de ahí que el nivel general de precios no se esté afectado. El director general de la Comisión Federal de Electricidad señaló que como resultado de la implementación de la reforma energética, las tarifas eléctricas se redujeron entre 30 y 41% durante 2015 y enero de 2016. Asimismo, Enrique Ochoa Reza destacó que las pérdidas técnicas y no técnicas de la CFE se redujeron a 13% de toda la energía transportada, lo que significa una reducción de 10 mil millones de pesos de la merma registrada en 2012. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.